A ver, no sé si me lo comería, pero yo prepararía, weas, pa' mí con la mano. Yo confío en mi mano, culiado. Yo podría rascarme los testículos y cocinar y aún comerme la wea porque confío tanto en mí. Confío tanto, tanto en mí, culiado. Tanto en mí, culiado. Cero chance, culiado. Así que, weas, yo me conozco, culiado. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría, culiado? Nunca se han hecho un pan con su rascada de coco. Así, weas, nunca.